Recupera, Unión Argentina, recupera Sánchez ¡Gol! ¡Gol! ¡Unión Argentina! Remate bien por el arquero ¡Gol! ¡Gol! Yo estoy haciendo un esfuerzo bárbaro, le digo ¡Pelota! ¡Gol! ¡Gol! De América, ¡qué descuenta! Lo tuvo, se viene de contra, a ver Se viene la contra, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Maglivo! ¡Gol! ¡Gol! Del número 11, Lucio Maglivo ¡Gol! 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 de la Argentina, Ruiz Opaez. Salida de contra rápida, ahí estaba, ¡al! ¡Gol! 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 Nueva América. La pincha número 9, ¡qué gol! ¡Gol! De América, ¡qué descuenta! Luiz Opaez, Luiz Opaez. Luiz Opaez, ¡luiz Opaez! ¡Gol! 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 Nueva Argentina, Luiz Opaez. ¡Gol! 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 ¡Gol!